En realidad no sé lo que pasa Quiero darle una queja pa' Nini La queja es de esto Mira, tengo tres sobres Les tomé en foto Miren, aquí en foto Pero Les tomé y no me lo da No me lo da Me estoy apretando Que me lo dé Pero no me lo da Así como es pa' Nini No me lo da Abro el álbum Sí, está bien Está bien, pero Lo que yo me quiero Es que No, no me da mi sobre No me da mi sobre Pa' Nini ¿Cómo puede ser eso posible? Te digo ¿Cómo puede ser esto posible? Mire Le tomé foto El sobre de la tele Que ahí aparece Pero Ahí me dio el sobre Pero no me lo da Aunque sea lo que Intento abrir Pero no me lo da Completamente No me lo da Por favor Por favor Pa' Nini Si estás viendo esto Te estoy mandando una queja De esto ¿Cómo puede ser posible? Yo no sé si Puede ser en cuenta Sí No sé si puede ser En el código Pero Esto te explico Bueno, espero que me respondas Porque no puede ser esto posible Bueno, chao güey Gente Mañana La próxima B était Esa O La próxima